¡Vamos! 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 Esta es admirable. Juega con una concentración absoluta desde el primer segundo hasta el último. Sorprendió a todos con este gol desde el arranque. Así se le pega la pelota, con cálida violencia. Parecía que estaba viva la pelota. Imposible adivinar la trayectoria de ese disparo. Es todo mérito del juego, por la idea. ¡Viva! 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 El pase no prospera. Están imprecisos hoy. ¡Viva! 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 Van elaborando el juego con ese intercambio. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección. Y concluido de la peor manera. Salen de contragolpe. ¿En qué recibe Zempapé? Bruno Fernández. Recibe con peligro. Piol desmarque. ¡Atención! La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! Se eleva y cabecea. ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Gol! 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 Así no hay garganta que aguante viejo. Dos goles prácticamente seguidos. Centro preciso. Ejecución perfecta. Qué bien llega esa pelota. Y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria. Esto está 2 a 0. Y por ahora no hay reacción del rival. Es el momento ideal para apretar y forzar errores. Si juegan con inteligencia, pueden sentenciar el partido. Joao Cancelo. Abre la defensa con un pase entre líneas. Bruno Fernández. Tiene muchos pasos. ¡Ay, Ori, no lo hace! ¡Mina goza, señora! ¡Ahora! No. Muy flojo el pase. ¡A chapa está esquentando! ¡Ja, ja, 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 ja! Rafael Leao. Hernández. ¡Viva! ¡Viva! Joe Félix. ¡Viva! Le entra muy mal. Es infracción. ¡Viva! 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 Hakimi. ¡Viva! Foden. Distribuye por el costado derecho. ¡Viva! Centro de Dembélé. Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo. Se lanzan con todo en la contra. La filtra la carrera. Qué bien puso ese balón. Linda chance de gol. Puede ser. Lo bajaron en el área. Al árbitro no le queda otra. Los jugadores festejan la sanción del árbitro. Oportunidad inmejorable. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Hubo una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el gol. Es una gran oportunidad para aumentar la ventaja en el marcador. ¡Viva! 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 Es un pase que rompe la defensa. ¡Viva! ¡Viva! ¡Cu 700 minutos! ¡Erró! Calma, Maria do Bairro.